hola baby, hola babies, varia suite, bueno por fin ya tenemos al menos el varia suite, empezamos bien, empezamos bien, perracos vale y esto, y tanque de misiles, bueno empezamos, empezamos, el nivel 2 si que parece que va a estar surtido de objetos oh, cuidado, rayo de carga, vamos vale venga venid, 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 yo os doy amor a todos, tranquilos estoy acabado de despertar macho, tengo un sueño donde esta? oh mira ya tengo el doble salto, no me acordaba no me acordaba tío no me acordaba creo que por aqui había secretos ahora aqui no hay nada si, los secretos estaban por aqui siempre cuando mate a estos nada no, el secreto estaba ya al fondo, fijaos en esto aqui vale los otros son aqui, 12 me cago en la puta 12 tío wow 12 eh, en la version de en la version de PC son una barbaridad si si y hay esta zona que no esta en la otra vale vale y tenemos power bomber aqui se van a desbloquear muchas cosas eh muchas 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 si, muchas cosas si si aqui hay muchisimos secretos eh muchisimos y aqui parece la salida pero si mal no recuerdo que había otro y creo que había alguno mas o no bueno el mapa es azulisimo que parece el de Wolfenstein cuando te pone un mapa Wolfenstein no ninguno mas no no que yo sepa no bueno vamos a ir a donde esta la salida me quedo encerrado ah por aqui me quedo encerrado perraco eres un perraco vale aqui en este nivel había aplastadoras creo o estoy equivocandolo con otro que puede ser lo mas probable vale puede ser vale tanque de misiles tremendo este juego macho aunque jugando de chill aqui esta es esta es esta donde tenemos que ir ahora aqui en el mod normal aqui en el mod normal habría un monton de de cosas de estas del doom como se llaman hombre ehh habia un monton de de capsulas de vida y demas vale aqui esta esto aqui con Samus hay que tener cuidado porque ella es tan alta que puede 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 doom cannon uuuu vale el cañon de doom si hay 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 muerense perros perracos perracos por aqui por aqui no? vale ok no hay nadie por aqui no? no vale buenisimo ah no hay nadie que raro ah vale ahora podria ir a la salida pero a mi me interesa la llave amarilla la llave amarela la llave amarela la llave amarela si mira mira cuanto se ve aqui veis? aqui la llave amarilla he mmm ¿donde carajo estará? buenisimo tío vale creo que ya la tengo casi todos muertos muertos sangre satanismo Pokémon Tiene que haber algún secreto, bro, por aquí atrás, vale, enemigos hay, eso está claro. Vale, vida recuperada, hombre, pero muérete hombre, pesado, no se me queda la zona amarilla, pero no tengo la llama, no, aquí hay nada, ya la llama, a ver, oh, power misiles, si lo he dicho, en este nivel, ah, la llama amarilla es donde está, si, ya está, está justo aquí, tiene que ser por aquí, por acá, por aquí, vale, y ahora tenemos la llama amarilla para rematar el nivel, al menos al 100%, ya sabéis cómo va esto, escucho enemigos por aquí, ¿dónde está?, hola, ¿dónde estáis?, ¿estáis por aquí?, no, vale, vamos por aquí, oh, tengo el rayo, el rosita, que lo necesito, si, vale, el rayo de onda, ¿dónde está?, ¿dónde está?, aquí, vale, ahora tenemos que ir al otro, al otro, al otro lado, tenemos que ir al otro barrio, vamos a ir por aquí, el otro barrio es por ahí, vale, ahí está, vale, fuera, hombre, vale, rayo de, rayo de hielo, y, vale, todos los secretos, y cinco enemigos quedan, han de estar por aquí fuera, pero a cojones, macho, es que no los escucho, tío, cinco enemigos quedan, mi pajolera, eh, escucho enemigos, si los escucho, pero, ¿dónde?, aquí, no lo sé, tío, ¿dónde están?, ah, ah, voy a estar por entrar por aquí, no, a ver, todos los secretos ya los tengo, los dos, hay que buscar a esos, a esos tíos, no, bueno, no tengo ni idea, tío, ¿dónde pueden estar?, ¿dónde pueden estar?, Esos tíos. Los escucho por aquí. Por aquí cerca. Ah, aquí miro. Vale. ¿Cuántos quedan? Dos. Ojo. Dos enemigos, chavales. Esos dos van a ser... Como buscar una aguja en un pajar. Sí. Va a ser tan complicado como eso. ¿Dónde pueden estar? Pues buena pregunta. En el otro lado. No. No, no lo sé. Ya sabéis que es la costumbre de este Watt, ¿no? Los enemigos escurridizos. No, aquí no. No, aquí no. Estoy escuchando el ambiente porque el sol... Uy. Pero no sé dónde pueden estar. Vamos a entrar por aquí. Me aplastó un poco. Ya estarán ahí dentro, ¿no? A ver. Tengo una... Que resistencia tiene Samus, tío. Es increíble. No le hace nada. Vale. Vale. Pues no los encuentro, tío. No. Son dos enemigos que hicieron desaparecer de la faz de la tierra. Y no los encuentro. Hola. ¿Dónde estáis? No los veo. Bueno, da igual. Pues tendré que irme así porque no los encuentro, tío. Por nada. Sí. Y ahora no me voy a poner a buscar 80 horas por dos enemigos de mierda. Que no me aportan nada al nivel. Así que nada. Vámonos. Tendrá que quedarse así. Por nada. Señores. Ha acabado. Hostia. Mira esto. Son estos dos que se escaparon. Fíjate. Bueno, mozos. Que nada. Gracias por ver el vídeo. Nada. Que nos vemos en el siguiente. Un enorme abrazo a todos. Chao, chao.